El enorme placer, como siempre, de recibir del otro lado al querido Carlos Fara. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Lobas, que de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, muchísimas gracias. Nada, hay mucho para analizar. En principio, a ver, estamos tal vez ante el primer escándalo de corrupción de este gobierno, ojalá que esto se resuelva, y al mismo tiempo también hoy va a haber un día complejo donde la oposición, y gran parte seguramente dentro de esa oposición, sin dudas el kirchnerismo, se va a movilizar contra el veto de Milley a la ley de jubilaciones. Le sumamos que hoy conoceremos el número de inflación. Bueno, la Argentina sigue andando por caminos complejos. ¿Cómo estás analizando la actualidad política, Carlos? Mirá, por un lado, te diría que desde el punto de vista político, una cosa que charlamos las últimas veces es que íbamos a encontrar un gobierno que empieza a atajar penales. Sí, tal cual. Porque, obviamente, la agenda de la oposición, dialoguista, una asunción por la patria, etc., digamos, empieza a imponer temas. El pacto de su juventud, el tema universitario, etc., etc. Con lo cual, digamos, esa es una situación en donde el gobierno va a estar bastante a la defensiva y le va a costar más imponer su agenda. El domingo el presidente presenta el proyecto de presupuesto y va a dar para una discusión larga y compleja. Sin duda. Lo de domingo va a ser, bueno, es novedoso, ¿no? Que se vaya él al Congreso, ¿no? Sí, sí, sí. Y a las nueve de la noche, ¿no? Digo, podría ir a la mañana. Todo cual. Con lo que en general es un trámite, digamos, el presidente lo convierte en un evento mediático. Pero está bien, digo, son las reglas de juego. Sí, sí. Y era esperable que esto sucediera así, digamos, va a concitar la atención. Ya con eso ganó, digamos, la atención del domingo a la noche y las tapas del lunes a la mañana, ¿no? Sin duda. Con lo cual, yo te diría, desde el punto de vista político, está claro que el gobierno pasó de una etapa de moderación con Guillermo Franco a una etapa de mayor confrontación, digamos, más conducida por Santiago Caputo. Claro, claro. Entonces, eso, digamos, forma parte del hecho de que el gobierno está, el presidente, ¿no? Y el triángulo de Guillermo está muy convencido de que, en realidad, si se ordena la economía, finalmente se termina abogando la política, ¿no? Al revés de cualquier otro gobierno previo. Un poco, digamos, el de Macri, quizá, digamos, pecó un poco de inocencia en ese sentido, pero te diría que eso es un cambio. Que le puede salir bien, le puede salir mal, digo, pero es un cambio conceptual en estos 40 años, sin duda. Porque si, efectivamente, la economía no se ordena, entonces va a haber problema en lo político también, ¿no? Claro, claro. Pero eso tiene todo que ver con el hecho de por qué el presidente no se dedica a la política y casi que la desprecia, ¿no? Y eso, digamos, si el gobierno efectivamente no tiene un frente de tormenta importante y más o menos el esquema económico se puede ir financiando de acá a la elección de año que viene, bueno, puede tener una buena posibilidad de salir adelante electoralmente y después ver, digamos, cómo pasa la segunda etapa del mandato, pero, digamos, por lo pronto pudiese tener, vamos a decir así, asegurada cierto control de la situación de acá a Urán, digamos. Sí, sí. Algunos, Carlos, me gustaría decir sobre tu opinión, plantean también que hay una sutileza o hay una cosa muy sutil en esto que vos mismo estás comentando, ¿no? El tema de lo social y lo económico. Algunos plantean que el equilibrio fiscal, innegociable, irreductible y casi por momentos caprichoso, suceda lo que suceda, puede también generar un problema social, ¿no? Donde en este punto la economía empezaría a modificar también la relación o la cuestión política, la mirada social, digo, de la política, no sé si me explico. Algunos plantean esta cuestión también que es una cuestión muy sutil y que deberán atender también porque, bueno, hoy también nos damos cuenta, por ejemplo, que tenés que tener un fangote de guita para no ser pobre en la capital, por ejemplo. Hay una cuestión económica que puede generar también, si no se sostienen las riendas firmes, pueden generar también una situación social, ¿no? Sí, totalmente así. Primero porque efectivamente es cierto que hay algunos indicadores de reactivación, pero obviamente son muy leves, ¿no? Que una cosa es que hace reactivación, otra cosa es, digamos, que después la calle lo sienta, ¿no? Como que el clima está cambiando. La preocupación por la inflación, está claro que ha quedado desplazada hacia el tema desocupación, por la profundidad de la precesión, da la impresión de que inflación, claro, en este nivel acostumbrados, lamentablemente, es un nivel manejable, ¿no? Que andés entre el 3 y el 4%, aunque para el gobierno esté lejos de lo que se propone, pero para la calle es, y bueno, está aumentando menos. Sí, 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 sigue siendo un buen punto ese. Claro, totalmente, sin lugar a dudas. Pero, digamos, viste que acá y después ahí empiezan a jugar algunos factores psicológicos. El primero es, bueno, lo que se llaman los dólares del colchón, ¿no? O sea, cuánto tiempo vas a seguir cambiando dólares para sostener tu nivel de vida, y en qué punto, digamos, eso, digamos, lo cortás, ¿no? Digamos, termina diciendo, bueno, lo aguanto un tiempo, a ver qué pasa. Claro. Eso tiene, digamos, amén del efecto económico muy concreto, tiene un efecto psicológico también, que vos decís, bueno, yo voy a relegar a vos hasta acá, porque más allá, no sé qué pasa, salvo que la economía, digamos, entre un boom, que parece que no, digo, que lo que va a ser, digamos, a tener un rebote tranquilo. Entonces, yo, esto lo apunto siempre, porque no tiene que ver solamente con lo que habitualmente se dice el bolsillo, ¿no? El bolsillo opera en función de expectativa, más que en función de realidad. Es lo que sucede con la opinión pública en todo el mundo. Sí, sí, es verdad. No es que vos abrís la billetera y decís, bueno, tengo más o menos plata, o me fue mejor o peor, sino si la veo recuperarse. Y entonces ahí entras en otra perspectiva, empezás a pagar en cuotas, empezás siempre de vacaciones, cambiás el televisor, etc. Sí, sí. Me da como la impresión que eso, vamos a ver cuántas expectativas se le genera a la sociedad, porque, digamos, está claro que el rebote, a ver, pero va a ser, digamos, no va a ser espectacular, como para que la gente, digamos, se sienta muy tranquila, vamos a decir así, en cuanto a expectativa económica. Sí, 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 coincido. Se viene también, Carlos, viste que de enero a septiembre pasan 14.000 años y de septiembre a diciembre son 10 minutos. Diciembre siempre, últimamente fueron más las expectativas que lo que ha sucedido, pero diciembre siempre propone alguna cuestión también social que puede ser o no complicada para el gobierno. Vos cómo vislumbrás, viste que siempre en septiembre empezamos a hablar de que se viene diciembre. Sí. ¿Cómo vislumbrás? El diciembre, bueno, de alguna manera es lo que estás planteando, tendrá que ver cómo resulta la cuestión económica, pero, digo, hay cosas por pagar, la economía, si bien, como decimos, no tiene grandes atisbos de que empiece a reflotar, a ver, el 4% de inflación no está mal, pero si el 4% continúa, pasa a ser un problema. Digo, hay cuestiones para analizar de acá a diciembre, ¿no? Sí, totalmente. A ver, primero, sabemos que hay una, la segunda parte del año, estacionalmente es una etapa, digamos, de escasez de dólares en Argentina, ¿no? El gobierno compensa con tres o cuatro situaciones, el blanqueo, el tema de bienes personales, el colchón, el origi, etc. Es un colchón, te diría, es un paliativo relativo, pero paliativo al fin. Yo no creo que vayamos a tener un problema en diciembre de estallido, que la gente se cansó. Me parece que si la gente llega, viste que, si vos decís, vas hasta Luján, hiciste 50 kilómetros sobre 60, no das más, y no vas a hacer los últimos días. Y sí, ya estoy ahí. Entonces estás ahí. Entonces yo te diría, bueno, qué sé yo, vaya, de última la inflación algo bajo, parece que está un poco más, va tomando un poquito más de calorcito la cuestión. Yo creo que el gobierno astutamente hizo crecer algunas partidas sociales por encima de la inflación, con lo cual es cierto lo que dice el presidente, te podés comprar más yogures que antes, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y eso te calma la calle, ¿eh? Digo, porque además tenés a los movimientos sociales bastante desactivados, eso requiere, digamos, además de un mal clima económico, necesita, digamos, una masa crítica de la política, las estructuras territoriales, que me parece que no hay espacio para esa cuestión. Entonces yo no veo un problema en diciembre. Y veremos, digamos, si todos los dólares que la Argentina tiene que pagar el año que viene son realmente refinanciables o tenemos un problema, digamos. Carlos, y siempre te hago para terminar casi la misma pregunta, ¿no? Porque uno mira los costados y no ve una posición sólida, no ve nada que de alguna manera intente quitarle la primacía que tiene mi ley, por lo menos en la generación de agenda, ¿no? Claramente mi ley maneja agenda. Y al mismo tiempo, del otro lado, no vislumbra ninguna figura, ningún apellido, ninguna persona que pueda, por lo menos, por lo menos, seriamente, oficial de oposición. Escuché también, ayer a la noche, y no lo leí esta mañana, que vuelve Cristina con un acto, no sé si Rafael Calzada, no sé dónde lo escuché, digo que sería el único atisbo de oposición que pueda tener, y claramente no creo que le haga demasiada fuerza, digo, la oposición sigue en su laberinto, ¿no? Sí, sigue en su laberinto y yo te diría que va a seguir así durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que empecemos a ver... ¿Es sano eso, Carlos? ¿Sí es sano? Mira, yo no lo tomaría ni como sano ni como no, primero, porque el shock que recibió el sistema político tradicional es brutal, teniendo en cuenta que ganó uno que venía afuera, porque vos no sos peronismo y perdés con el no peronismo, o viceversa, ¿no? Como pasó en el 15, el 19. Si no que te encontrás con una cosa totalmente novedosa, desestructurada, disruptiva, etcétera, entonces no sabés qué coño va a pasar. Yo lo que creo es que sí, es absolutamente natural que vos, cuando tenés un golpe semejante, tardes mucho en hacer tu catarsis interna, hasta que alguien, y frente a un fenómeno nuevo que estás expectante, porque no sabes muy bien estratégicamente cómo te tenés que parar, que eso también paraliza la audacia de la oposición. Todo esto yo te diría que hasta mayo del año que viene, que estemos en la previa de la presentación de listas, porque por otra parte yo no creo que vayamos a que se pueda sacar las paso, porque si no sucede este año ya va a ser muy difícil. Entonces digo, esto implica, digamos, un cronograma electoral que te lleve a que en ese momento empieces a ver alianzas y empieces a orejear posibilidades. Y antes de que tengas los resultados electorales del año que viene en la mano, muy difícil que podamos sacar conclusiones sobre liderar a los opositores. Es muy cierto. Ahí dispararemos. Yo tengo la sensación de que, más allá de los pensamientos y de las ideologías que podamos tener de uno u otro lado, yo le otorgo cierta sanidad a una oposición, por lo menos, un poco más firme. Pasa que, bueno, sabemos de dónde venimos y sabemos quiénes son los opositores, y eso los hace un poco más débiles. Pero me gustaría... Totalmente así, claro. Me gustaría. Sí, claro. Si encima, digamos, las dos oposiciones fracasaron, entonces, ¿de qué te va a venir a explicar de lo que hay que hacer en el equipo ahora? Sí, sí, absolutamente. Veremos. Carlos, como siempre, ha sido no solo muy amable, sino que, como siempre, muy didáctico, y es un placer entender la política de tu mano. Te mando un enorme, enorme abrazo. Igualmente para vos. Gracias. Era el querido Carlos Fara, analista político, el jefe de los analistas, vamos a decirlo de una vez. Un tipo muy claro y muy didáctico.